Soy Mario Díaz, soy empresario. Decidí comprarle arbolito porque vi que tenían diseños bien bonitos de casa. Nos invitaron al local donde tienen casas armadas y ahí partimos con este desarrollo que tengo acá en Pichuquién. La madera, como te decía, impecable, venía seca, impregnada, de muy buen material. Es acogedora por un tema que es más cálida y aparte es más fácil de mantener por fuera porque es fibrocemento. Obviamente que decidimos por sus terminaciones y porque son una empresa que tiene más de 20 años en el mercado y eso me da tranquilidad y seguridad. Te lo recomiendo 100%. ¡Gracias!